En la presencia de tu pueblo te alabaré, en la congregación te exaltaré. Hay poder cuando tu pueblo se junta a exaltar su Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanos te alabaré. En la presencia de tu pueblo te alabaré, en la congregación te exaltaré. Hay poder cuando tu pueblo se junta a exaltar su Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanos te alabaré. ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! Nadie igualará su grandeza, nadie igualará su valor, porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor. Nadie igualará su grandeza, nadie igualará su valor, porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor. ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! Nadie igualará su grandeza, nadie igualará su valor, porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor. Nadie igualará su grandeza, nadie igualará su valor, porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor. ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! Tu pueblo te alabará, con panderos cantará y dirá ¿Quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió ¿Quién, quién, quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que él hizo Temblarán cuando oigan sus prodigios Tu pueblo te alabará, con panderos cantará y dirá ¿Quién, quién como Jehová? Y dirán ¿Quién, quién como Jehová? Y dirán ¿Quién, quién como Jehová? Y dirán ¿Quién, quién como Jehová? ¡Un fuerte aplauso! ¡Quién como Jehová! Pastor, por favor le pido que ore por mí Yo sé que yo he jugado con el Señor Pero yo deladeramente me arrepiento ahora Por favor, pastor, ore por mí Pastor, soy sincera ahora Ore por mí, pastor Amado pastor, ore por mi alma Por mi necedad Desprecia al Señor Hoy siento en mi alma Un triste lamento A veces me siento A veces me siento Clamando al Señor A veces me siento Clamando al Señor Ore por mi alma Ore por favor Yo sé que su oración A jugar a mucho Dios la escuchará Ya no tengo calma No resisto más Por amor de Cristo Tende mi piedad Ya no tengo calma No, no resisto más No resisto más Por amor de Cristo Tende mi piedad Qué triste lamento Es despreciar a Dios Y no sentir su gracia En el corazón Es como la hierba Que pierde su aroma Cuando el viento sopla Eres sin valor Cuando el viento sopla Muere sin valor Ore por mi alma Ore por favor Yo sé que su oración Dios te escuchará Es que no tengo calma No, no resisto más Por amor de Cristo Tende mi piedad Es que no tengo calma No, no resisto más Por amor de Cristo Tende mi piedad Ore por mi alma Ore por favor Yo sé que su oración Yo sé que su oración Dios te escuchará Yo no tengo calma No, no resisto más Por amor de Cristo Tende mi piedad Es que no tengo calma No, no resisto más Por amor de Cristo Por amor de Cristo Tende mi piedad Gracias Señor Gracias Señor Amén Y amén Gloria a Dios A su nombre Bendito sea el Señor Para siempre Aleluya Y hermanos y amigos Nos muestra la Biblia Que Satanás El enemigo de nuestras almas Tiene un poderoso imperio Y un imperio Implica un reino Tiene un reino Amplio Y muy grande En los días de Babilonia Babilonia era un imperio mundial Y ese imperio Tenía un rey Nabucodonosor Es el más notorio En el asunto Así que había un rey Que era rey Sobre toda la tierra Nabucodonosor Cuando los días Del imperio de Babilonia Era un reino Poveroso El diablo Tiene un imperio Y la Biblia lo dice Dice que El que tiene el imperio De la muerte Es el diablo Lo que pasa Es que es un imperio Con un solo propósito Matar, robar y destruir Jesús habló claro De Satanás Y dijo Solo viene a matar Robar y destruir Pero de esos tres Lo más que le gusta Es matar Desde el principio Fue homicida Dice la Biblia Y mentiroso Y padre de toda mentira Que sí que es un criminal notorio Y su imperio Es para matar Ahora oiga esto Con mucho cuidado La Biblia dice así Que el infierno Es la muerte primera Que todo el que muere En pecado Se va a ese lugar Muerte primera Y el que tiene El imperio de la muerte Es Satanás Es decir que Todo el que se rinde A Satanás En su pecado Se muere Y hacia ahí va Enfrentar la muerte primera Ángeles de Satanás Se moverán A recoger Los que mueren perdidos Y echarlos en ese lugar Quiere decir que El infierno Es parte Del imperio De Satanás Dice bien Y vaya con cuidado Con la mente Bien, bien Alerta El infierno Es parte Del imperio De Satanás Él tiene El imperio De la muerte Y el infierno Es la muerte primera Donde van Todos los que se rinden En su pecado Se dejan engañar En su pecado Por Satanás Van a ese lugar Ángeles De Satanás Los llevan ahí Ahora El que muere en Cristo El asunto es muy distinto Sorríase Que al Señor le ama Se lo llevan ángeles también Lo único Que el que muere en Cristo Se lo llevan ángeles Hacia el reino De los cielos Quiere decir que Según hay un reino De los cielos Hay un reino De muerte Abajo En lo profundo De la tierra Se murió en Cristo Para arriba Que va Ángeles se lo llevan Ángeles de Jesucristo Murió en pecado Para abajo Que va Se lo llevan ángeles De Satanás Fíjense que la Biblia dice Que en la muerte Unos ascienden Y otros descienden En ambos casos El servicio es con ángeles Alablo si puede Mi alma te alaba Jesús Ahora Oigan esto con cuidado Juan capítulo 3 Verso 11 Jesucristo dijo Esta palabra Dijo que Nosotros hablamos Lo que sabemos Y testificamos Lo que hemos visto Otras palabras El evangelio Se habla La palabra de Dios Que es lo que sabemos No supone que no sepamos Ninguna otra cosa Apóstol Pablo dijo Que lo único que quería saber Era a Cristo Y este crucificado Palabra de Dios Y hablamos eso Palabra de Dios Si alguno habla Hable conforme A la palabra de Dios Para que en todo Dios Sea glorificado Por Jesucristo Alábe lo que él le ama Cuando le venga Alguien con doctrinas Humanas Y con teología Humana Y con tradiciones De papá y mamá Dígale Mire Guarde esa lengua Larga Y si no tiene palabra De Dios No hable pamplina De ninguna clase Alábe lo que yo le amo Y aquí lo único Que salva Es la palabra Que es pan Que vino del cielo A dar vida a este mundo Lo único que edifica Es la palabra Que es potencia De Dios Para salvación La palabra Limpia y santifica Mi alma Te alaba Jesús Bendito sea Señor Jesús Pero el Señor dijo Testificamos Lo que hemos visto El Evangelio Sería predicado Por testimonios También Donde Dios Le muestra a uno Algo que confirma La palabra No le puede mostrar Nada Que esté fuera La palabra Porque eso no es de Dios Pero muestra Cosas que confirman La palabra Para que aún La fe Se aumente más En usted Y en otros Que escuchen Y hemos hablado En forma clara Que en la muerte En la muerte Muere en pecado Se sale del cuerpo Murió en pecado Se lo llevaron Ángeles Satanás Para abajo Al infierno Que es la muerte primera Muerte espiritual Muerte en condenación Muerte eterna Es un negocio malo Pero si muere en Cristo Ángeles del Señor Se lo llevan hacia arriba Al mismísimo reino De los cielos A Betilo de Blanco Allá arriba Y a descansar Gozoso En el paraíso Hasta que Suna la trompeta Que va a sonar Alabados a Dios Mi alma Te bendice Jesús Hay poder En Jesucristo En una ocasión Había un pastor Tenía una hermosa iglesia Y sintió apartarse En ayuno Unos días Se apartó Y en esos días El Señor Lo fortaleció En tal forma Que estuvo Trece días En una habitación En su casa Encerrado En ayuno Clamando a Dios Para que bendijera Salvara las almas Y cuando el ayuno Terminó Que Dios le mostró Entrega el ayuno Pero te voy a mostrar algo Que pocos han visto Desde la fundación del mundo Te voy a mostrar Los ángeles de la muerte Y te voy a mostrar El alma de una persona Cuando uno ayuna En amor Y lo hace por las almas Siempre vienen premios Muy hermosos Porque Dios se goza Que Dejemos Las comodidades ¿Verdad? De las comidas Y cuantas cosas Por de vez en cuando Apartarnos A clamar Y a gemir En el ayuno Que Dios Mismo estableció Romper todo yugo Y dejar ir libres Los oprimidos A nada Lo que Él vive Y el pastor Entregó su ayuno Y esperaba Esa experiencia Te voy a mostrar Los ángeles de la muerte Esos son los que Se mueven por la tierra Tocando los cuerpos Y terminando Con la existencia terrenal De multitudes de personas Miles se van En la eternidad Diariamente Diariamente Sea bendito El Señor Jesús Y de pronto Dice el pastor Que no pasaron Nada más que unos días Cuando una familia De la iglesia Lo llamó Y le dijo Pastor Nuestra nena Está muy grave En el hospital Y se nos muere Queremos que usted Corra acá Y el pastor Corrió al hospital Cuando llegó Un médico Le dijo Mire si le queda Una hora de vida Es mucho Los padres Le dijeron Pastor Enciérgese ahí En esa habitación Hasta que todo termine Nosotros no queremos Ver nada Se encerró Él con la Muchachita Estaba la muchachita Todavía viva Pero moribunda Y el pastor Le dice De pronto Hay un ruido Y dos figuras Atravesaron el techo Y cayeron de pie En la habitación El pastor Dice Eran de elevada Pestatura Tenían alas enormes Eran negros De la mollera De la cabeza Hasta la planta De los pies Los rostros Más horribles Que yo había visto Eran las caras De aquellas dos criaturas Dos ángeles Satanás El Señor Se lo dijo Te voy a mostrar Los ángeles De la muerte Se acercaron A la nena Y el pastor Se puso nervioso Y dijo Señor No nos permita Pero se le rieron En la cara Y tocaron A la nena El pastor Le dice Apenas la tocaron Yo vi el cuerpo Que quedó muerto Ya no sabía respiración Apenas la tocaron Ángeles de la muerte Pero no se pongan nerviosos Jesús dijo No temas A los que pueden matar El cuerpo Pero no pueden matar El alma Alábelo si puede Dijo Si teme Al Dios Que puede Destruir Alma y cuerpo En la nena De fuego Eso sí Que hay que temer ¿Quién sí Que esos ángeles Pueden tocarlo De afuera Pero si usted Es de Cristo Lo de adentro Es propiedad Privada Del de arriba No lo pueden tocar Ahora si usted Está en pecado El asunto Es distinto Porque son ángeles De la muerte Y el que tiene El imperio de la muerte Es el diablo Y son agentes De satanás Administrando esa maldición Terrible de la muerte No se supone Que el ser humano Dios lo creó Para que se muriera Adán y Eva No se hubieran muerto nunca Si no hubiera sido Por el pecado Lo que mata al ser humano Es el pecado Pues usted que está aquí Entiéndalo claro Lo más importante De usted No es el trabajo Ni el estudio Lo más importante De usted Es que el pecado Se ha arrancado De raíz De su vida Alabados a Dios Y en esta noche Estás aquí Con ese propósito Ese es el propósito De Dios En esta noche Que se arranque de raíz La maldición del pecado Sobre usted Que en esta noche Usted acepte a Cristo Él te perdone La sangre de Cristo Te limpie de pecado Y todavía más importante Te dé la fuerza Para vivir sin pecar Aquí abajo Alabados a Dios Si no cuando El ángel de la muerte Llega el momento Porque Dios lo permita Sin Dios permitir Nadie posee nada Y llega el momento De usted partir De esta existencia terrena Y te toque Cuando salgas Para afuera Sabes que eres propiedad De él El silencio Parece que pasa Un temporal Al lado Que él vive Pero si usted Tiene a Cristo Sonríase Que el Señor Le ama Si usted Tiene a Cristo Se está firme En Cristo Si usted Es de los que Sienten ríos De agua viva Que corren Por su interior Si usted Es de los que Está escrito En el libro De la vida Arriba Y llegó el momento De partir Pues el ángel De la muerte Que va a venir Lo va a tocar Dejó de respirar Se salió del cuerpo Y cuando lo mire Cara a cara Le va a decir Haga el favor Y échese para un lado Pájaro raro Que voy para arriba Con mi papá Que me está esperando Allá arriba Alá Lo que Dios le haga Me invito Sea el nombre De Jesús Por eso que El negocio Más importante De cada ser humano Y el reto Más grande De cada ser humano Es agarrar a Cristo A tiempo Antes de que La muerte te toque Porque después Que la muerte te toque Ya no tienes Oportunidad de nada Hay que arrepentirse Antes de la muerte Ahí está la oportunidad Y esta es la noche Esta es la noche suya Amigo Esta es la noche gloriosa En que Dios Le trajo aquí A salvarlo Rinda su corazón A Cristo Y viva tranquilo Que si la muerte Lo toca Es ganancia Alá Lo que le ama Bendito sea El Señor Jesús Hay poder En Jesucristo Y el pastor Dice Cuando aquellos Dos ángeles Tocaron a la nena Intantáneamente Quedó muerta Se quedaron Como dos soldados Mirando a la nena El pastor Dice Pero hay otro ruido Y dos figuras Más atravesaron El techo Y cayeron de pie Resplandecían Dice que La habitación Se iluminó toda Y eran dos enormes Ángeles de Jesucristo Alá De lo que él vive En Samaya Y el pastor Dice que se movieron En círculo Así con las alas Bien abiertas Y le han dado Un golpe A los dos ángeles De Satanás Que los tiraron Por la pared Para afuera Cuando los del Señor Entran Los del diablo Se tienen que ir Si no se van Los echan Y se pararon Al ladito Del cuerpo De la nena Dice que metieron Las alas así Por debajo del cuerpo Y cuando levantaron El pastor dice Me parecía Que veía dos veces Porque el cuerpecito Estaba allí De la nena Todavía muerto Pero la nena Estaba en las alas De los ángeles Y se comenzaron A levantarse Y se fueron elevando Llevándose El alma De la niña Que había salido Del cuerpo Hacia el reino celestial Es decir Que aquellos dos ángeles De Satanás No pudieron tocar Lo eterno Lo de afuera Así Esto como quiera Es mortal Esto como quiera Va a desaparecer A nada De lo que él vive Bendito Ser Señor Jesús El que tiene El imperio De la muerte Satanás Ángeles de Satanás Se mueven por la tierra Miles son tocados Diariamente Y la mayor parte De los que son tocados Se los llevan Porque la mayor parte De la humanidad Está en pecado Jesús lo dijo Claro Dijo Entra Por la puerta Estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso Es el camino Que lleva a la perdición Y muchos son Los que entran por él Los muchos Están perdidos Sonríese Que el Señor Le ama Mi alma Te alaba Jesús Dijo Pero si entras Por la puerta estrecha Y caminas Por el camino angosto Que lleva a la vida Dijo Aunque pocos Son los que lo encuentran Los pocos Van Agarrados De Jesús Los pocos Caminan Abrazados Con el Señor Y los muchos Caminan perdidos En el mundo En el pecado En las vanidades De esta tierra En pie Pero en esta noche Usted que está aquí Que es inteligente Usted que está aquí Que fue creado Imagen y semejanza De Dios De un salto Y caiga en los brazos De Cristo Jesús Y sea de los pocos Que se van a salvar Y que van a vivir Por los siglos Y los siglos Con Dios Alabado sea Jesús Bendito sea el Señor Jesús Satanás Tiene un imperio Imperio gigantesco Mucho más grande Que el de la Buconosor Y el infierno Es parte de ese imperio A donde Son lanzados Diariamente Multitudes de personas Que se han rendido A Satanás En su pecado Oiga bien claro Lo que dice la Biblia La Biblia dice Que todo el que comete Pecado Es esclavo Es esclavo Del pecado Porque es esclavo Del pecado Porque es esclavo De un tentador Que le hace pecar Y ese tentador Es Satanás Y si usted Se deja caer En la tentación Automáticamente Por ley Le pertenece a él Y cuando Viene el momento De la muerte Y usted sabe Del cuerpo Se lo va a llevar Hacia abajo Hacia las tinieblas Trágicas Y terribles De la condenación Pero usted En esta noche Dígale No te vas a llevar A otro A mí no Porque yo En esta noche Me voy a abrazar Con ese Cristo Y ese Cristo Venció al diablo Ya Ese Cristo Venció al diablo Ya Ese Cristo Le quitó Las llaves Del infierno Y las llaves De la muerte Al diablo Ya Le quitó Todo el poder Toda la autoridad El problema Es que la mayor Parte de la humanidad Sigue rendida A él Voluntariamente Y Dios No puede ser nada Porque que se rinde Voluntariamente Que puede ser Dios Pero el grupo Que viene a Cristo Las puertas Del infierno No prevalecen Contra nosotros Y Jesús Tiene las llaves Alá Lo que se le ama La muerte No puede No tiene potestad Sobre nosotros Nada Viene la parte física Y deja de existir Usted salió Del cuerpo Más vivo Que nunca Porque tiene a Cristo En su corazón Y Cristo Es la vida Alabado sea Dios Y ángel Es el Señor Que se lo llevan Para arriba No hay diablito Ni diablazo Que lo toque Alá Lo que le ama Bendito sea Señor Jesús En una ocasión Estaba yo en mi hogar Había estado orando Hasta bien tarde De la noche Y me había sentido Físicamente cansado Me levanté de las rodillas Y me recosté De un sillón Que había en él En la habitación Y seguía orando ahí Y el Señor Se inclinaba Lo incliné Y seguía orando Con el sillón inclinado De pronto Entró alguien En la habitación Me estuvo extraño Porque la habitación Estaba cerrada Por dentro Con cerrojos No se supone Que nadie por fuera Pueda entrar Pero el personaje entró Se paró Detrás de mí Yo tenía las dos manos Así sobre Los brazos del sillón Y me puso los dos brazos Encima de los dos brazos míos Y yo dije Señor ¿Eres tú O es el otro? Sonríe Si el Señor le ama Hay dos señores Dos personajes Cuando dije eso Oiga esto con cuidado Cuando dije eso Me habló Con una voz Tan siniestra Que yo sabía Que era el otro Y me pidió Una persona de mi hogar Y me la pidió Entrégame Y dijo el nombre Una persona de mi hogar Que no estaba muy firme En el Señor En esos días Estaba muy 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 titubeante Entrégamela Y yo le dije No ¿Y por qué no se la llevo? ¿Por qué tenía que pedírmela a mí? Porque usted como creyente Ha ligado a sus familiares amados Que conviven con usted Al cuerpo de Cristo Y lo que usted liga aquí Es ligado arriba Sonríase Que el Señor le ama Y el diablo No puede ligar Lo que usted ligó Con autoridad de Dios A menos que usted No lo seda voluntariamente No hay forma De que voy a hacer nada Cuando le dije No Mira hermano Me envolvió Como en un lienzo Y yo sentí Como se me fue A la respiración Y se desapareció Y cuando se me fue La respiración Yo hice fuerza Por ponerme en pie Y no podía Y traté de ponerme en pie Y no podía Y cuando hice más fuerza Quedé en pie Y caminé por la habitación Cuando miro para atrás Mi cuerpo estaba tirado En el sillón todavía Me había salido del cuerpo Y yo me quedé atónito Y entré en el cuerpo de nuevo Y traté de pararme Con el cuerpo Y no podía El cuerpo estaba sin vida Y cuando vi que no podía Con mi fuerza La fuerza de mi espíritu Me saqué un grito ¡Cristo! ¡Ayúdame! Alaba de lo que él vive Mira hermano Di un salto Y caí en pie en la habitación Con cuerpo y todo Y me corría el poder Del espíritu Como corriente Por todos lados Y me tiré de rodillas Y comenzó a hablar Señor que era eso Y el Señor me habló Y me dijo Era el ángel de la muerte Lo permití Para que veas la verdad De lo que estás predicando Y lo que enseña mis palabras Me tocó el cuerpo Y el cuerpo se quedó sin vida Pero mi Jesús dijo Pero yo soy La resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Alaba de lo que él vive En un segundo Me resucitó Ese señor es precioso ¿Cuántos le aman? Pero me hizo ver La realidad De los ángeles de la muerte Y yo sentí El lienzo En que me envolvió ¿Será eso con todo el mundo Igual? Yo no lo sé Yo sé La experiencia que tuve yo Yo sé que sentí La respiración Que se me fue Y el cuerpo este Quedó muerto Pero él se desapareció Porque sabía Que al de adentro No lo podía tocar Porque tiene un dueño Más grandote que él Él tiene el imperio De la muerte Pero ese imperio De la muerte No pasa De lo de afuera En cuanto a los de Cristo Jesús se refiere Pero el pecador Entonces el reino De la muerte Lo envuelve Lo de afuera Y lo de adentro también Por eso el que está Aquí en esta noche No se arriesgue A vivir un día más Sin Cristo Que usted no sabe Si mañana la muerte Va a tocar a sus puertas Y se muere perdido Se perdió para siempre Va a enfrentar La muerte primera Al infierno Y de ahí Le espera el juicio final La gente se muere Y acá hay religiones Que se quedan Veinte años Gesando para que Dios Lo saque de pene Lo lleve cansado Mi alma te ha dado Señor reprenda A los mentirosos Miren lo que dice La Biblia Hebreos capítulo 9 Verso 27 dice Está dado al hombre Morir una sola vez Y luego El juicio Esa es la palabra de Dios Ni le añade Ni le quita Se murió en pecado Se perdió para siempre Le espera el juicio final Donde le van a probar Su culpabilidad Con libros abiertos Y después De enfrentar La muerte segunda Eterna condenación Por lo tanto Mientras tiene vida Mientras está existiendo Aquí abajo Mientras respira Aquí abajo Agarre a Jesucristo Para que le perdone Le salve Y le libre De condenación ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que tiene El imperio de la muerte Es el diablo Y ese reino El infierno Es parte de su reino Parte grande Pero eso no es la única parte Tranquilo Vamos a ver el resto Ya mismo Ahora De ahí del infierno Oiga estoy con cuidado De ahí del infierno Satanás envía Agentes malignos Para acá afuera Hacer daño Matar Robar Y destruir Aquí afuera Vamos a probarlo Con la Biblia Para ver si es verdad O no es verdad Si no se lo provoca En la Biblia No me lo crea Pero oiga con cuidado Para que vea la verdad De lo que estamos hablando Apocalipsis capítulo 13 Verso 1 Juan el apóstol Tuvo una visión Y vio una bestia Que salía del mar Y a esa bestia Satanás Le entregó su trono Y toda su autoridad ¿Quién es esa bestia? Ese es el anticristo Pero el que sale de afuera No es el hombre Es una bestia satánica Que sale de adentro Y sale del mar ¿De dónde viene? De lo profundo del infierno Subiendo por las aguas Del océano Hasta salir afuera Dice que En lo profundo de la tierra Está el infierno En el corazón de la tierra Y los océanos Cubren un gran territorio De esta tierra Quiere decir que hay partes De El seol Como llamaban en hebreo En el antiguo estamento Que están cubiertos por agua Por encima Del territorio Y si alguien sale de ahí Tiene que pasar por el océano Para llegar aquí afuera Y ese es el caso De esa bestia Que se mete en ese hombre Que será el anticristo Y mire que clase de hombre Satanás le pasó Su trono Que sí que el diablo Es rey En su imperio Tiene su trono Nabucodonosor Era rey De todo el imperio de Babilonia Tenía un trono Se sentaba ahí Y gobernaba toda la tierra A través de su imperio Y el diablo Tiene un imperio De esos súbditos ¿Cuántos somos súbditos Del Dios del cielo? Tiene la mano para arriba Aunque se le salga el hombro Alá Dios Dios demanda de sus súbditos Demanda adoración A mí me gusta eso Alá Que el Señor le ama Gente dice ¿Pero qué tengo yo Que adorar a Dios? Cabezón Para que te dé bendición Después de a ti Sonríete Que el Señor le ama Todo lo que Dios demanda Para contestarnos Con bendición grande Para bendecirnos Si cuando te adora a Dios El Espíritu de Dios Se derrama y te queda nuevo Lo levantan espiritualmente Se siente un gozo Una paz Sobrenatural Pues adore Y alabe Y busque a Dios Con todo Y Dios demanda adoración De nosotros Y la Biblia lo dice Que él busca adoradores Espirituales Para que le adore No es gente carnal Son gente espiritual Dios es espíritu Y los que le adoran Tienen que ser espirituales también No hace Dios desigual Sonríese Que el Señor le ama Pero según Dios demanda Que sus súbditos le adoren El diablo demanda Que sus súbditos le adoren también Y cuanto diablito hay Lo tiene que adorar Y le tiene que rendir pleites Y Cristo habló bien claro En eso Cristo dijo Que El reino de Satanás No se divide Dijo Digamos eso nosotros Acá dejamos ejemplo El único buen ejemplo Que el diablo nos da Es Los demás Ni lo mire Dice Su reino no se divide Si se dividiera Su reino No subsistiría Mire el poder de la unidad Que hablábamos esta tarde De una introducción Que no puede subsistir Nada Que se mueve en división Imagínense entonces La iglesia del Señor Que pelea Contra esas potestades El diablo ¿Cómo tenemos que estar? Como un solo cuerpo Como un solo cuerpo Ahí Peleándonos unos con nosotros No, no, no Peleando contra el diablo Y nosotros unidos Defendiéndonos unos a otros Soportándonos unos a otros Clamándonos unos por los otros Reuniéndonos unidos Ahorar y ayunar Para romper todas las tablas del diablo Alabados a Dios Sabiendo que peleamos Contra un enemigo Poveroso Que no se divide Satanás no se divide Su reino no se divide Si se dividiera No subsistiría Mi alma te alaba Jesús Y cuanto diablito hay ahí Tiene que estar sujeto Todo el mundo está sujeto ahí Todo el mundo tiene que obedecerle Domina ese imperio Con cetro de hierro Imitando a Jesucristo Alaba a lo que el Señor le ama Lo único que no es en amor Como lo hace el Señor Sino En plan de hacer pedazo De que encuentre por delante Hay poder en Jesucristo Ahora La Biblia habla algo más Algo más Fíjense que del infierno Salió Ese poder satánico Que le llaman la bestia Que se va a meter en el anticristo Y va a dominar toda la tierra Y después la va a lanzar A los días terribles La gran tribulación Del infierno para afuera Atravesó los mares Y ahí Juan vio en visión Cuando a la orilla del mar Apreció esa bestia Pero Apocalipsis 13 Verso 11 Dice Juan Que tuvo otra visión Y vio otra bestia Que salía de la tierra Y llegó arriba Y se llama el falso profeta El lugarteniente principal Que va a tener el anticristo Que va a engañar a la gente Para que adoren a ese hombre Fíjense como el diablo Busca adoración Siempre busca adoración Que lo adore Y va a tener un lugarteniente Esa otra bestia Que va a engañar a multitudes Para que adoren Al anticristo Y una imagen gigante Que va a ser Mire quién es Mire quién es el autor De la idolatría Sonríase que el Señor le ama Va a ser Va a levantar una estatua Que habla Bueno si las estatuas mudas Las adoran hoy ¿Cómo será entonces Cuando la estatua hable? ¿Alabas lo que él vive? Y manda La misma estatua Manda a matar Todo el que no adora Al anticristo Se poste delante De ese muñeco Pero es un muñeco Que habla Al habla Que Dios le ama Las cosas que vienen Son terribles Pero fíjense Que sale De profundo El infierno A través de la tierra Y a través del mar Salen esas dos bestias Dos bestias Y Satanás Le pasa Al anticristo Toda su autoridad Todo su poder Y su trono Lo mismo que el Padre Hizo con Jesucristo El Hijo Imita 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 Siempre El diablo A Dios Tratando siempre De superarse Y llegar A igualarse Pero no puede Olvídense Ahora Aparte de esas dos grandes bestias Mire multitudes De agentes satánicos Salen continuamente De lo profundo A matar Robar Y destruir Aquí afuera Eso es parte Del imperio De la muerte Que tiene Satanás Nuestro enemigo El diablo Benditos al Señor Jesús Y amigo querido Óigalo claro Si usted no avanza Y viene a Cristo Jesús Y comienza a vivir Para Cristo Se entrega a Cristo De corazón Tarde o temprano La plenitud De muerte De ese imperio satánico Lo va a envolver a usted Y lo va a destruir Y lo va a hacer pedazos Y a los que usted ama Y a la familia que usted quiere A todos los va a envolver Y los va a destruir Viene a matar Robar y destruir Pero amigo En el segundo que usted acepte a Cristo La autoridad total de Cristo Jesús Viene sobre usted Contra Satanás Y Satanás entonces No puede con usted No puede con usted Al contrario Usted va a ser un agente De bendición para otros Alabados y a Dios Ay Samaya Por lo tanto Amigo querido Usted no titube Esta es la última noche De la campaña Pero usted lo han traído aquí De la manita Espíritu Santo Dijo esta noche No vas a ver televisión Ni para el cine Ni para el cine Ni para el cine Ni para el cine Ni al deporte Tampoco Ni a dormir Tampoco Vas a oír Palabra de Dios Porque te quiero salvar Te quiero librar Te quiero librar Del imperio de muerte Del diablo Alabado sea Dios Hay imperio de muerte Que es que quiere destruir Toda la humanidad Librese Que hay un libertador Alabado sea Dios Escape Que hay un refugio Cristo Jesús Es el refugio Y el libertador De libertadores Nadie más Le puede librar Él solamente Tiene todo el poder Del Dios del cielo Bendito sea el Señor Jesucristo Hay poder en nuestro Dios Ahora Oiga esto con mucho cuidado Con una prueba Adicional De que El imperio De muerte De Satanás Comienza en el infierno Dice el profeta Isaías Capítulo 28 Verso 15 Que cuando los últimos Siete años De esta edad Comiencen Los hijos de Israel Increíble Pero cierto Van a hacer un convenio Con la muerte Y pacto Con el infierno Y como es posible Que los hijos de Israel Se dejen engañar Cuando el profeta Isaías Uno de los profetas mayores Que ellos conocen muy bien Y estudian todavía Ese antiguo testamento Y caen un lazo como ese Mira el poder persuasivo De engaño Que hay en el diablo Van a hacer un convenio Con la muerte Un pacto Con el infierno ¿Quién es el que tiene El imperio de la muerte? El diablo ¿Con quién van a hacer Específicamente Ese pacto Ese convenio Con el anticristo? Learon la Biblia Que está en la Biblia Daniel capítulo 9 Está en eso Van a hacer un pacto Con el anticristo Pero la Biblia dice Que es pacto Con la muerte Y con el infierno ¿De dónde fue Que salió el anticristo? Una bestia Que salió del mar Hacia afuera Y su lugarteniente El falso profeta Otra bestia Que salió Atravesando la tierra Hasta afuera Quiere decir que El infierno Es parte Del imperio De Satanás Desde donde Mensajeros De muerte De tragedia De derrota Para la humanidad Salen a destruir Los seres humanos Benditos al Señor Jesucristo Eso le va a costar Israel bien caro Pero cuando hagan Ese pacto El anticristo Los va a favorecer Por un tiempo Porque el diablo Es un listo El diablo Es un listo Hoy en día Me contaban a mí Hemos predicado Una ecuación En Brasil Que hay un hombre Ahí en Brasil Que a todo El que le Venda el alma Al diablo Él lo enriquece Y no es cuento Es que lo enriquece ¿Y para qué Usted quiere enriquecer Y salir al infierno Después? Sorríese El Señor Le ama Mire que mal negocio Le da lo material Y después Cuando venga la muerte Y lo toque Se lo lleva Para abajo Para la tiniebla Pero montones De gente Se deja engañar Se deja engañar Porque los enriquece Pero no le está diciendo Que solo vaya Para el infierno Le está diciendo Que a muchos Le dice Que no van a morir nunca A otros le dice Que le tiene un reino Que le tiene Tantas y tantas Bendiciones Mentirosos El diablo Usted tiene un reino Sí De fuego y azufre Allá abajo de la tierra ¿Alaro si puede? Bendito sea el Señor Jesús Ahora Oígate con cuidado El imperio de Satanás No es solamente el infierno Jesucristo habló Estas palabras Juan capítulo 16 Verso 11 Dijo Y ahora Es el juicio Del príncipe Del mundo Le llamó A Satanás Príncipe Del mundo La palabra Príncipe Quiere decir Jefe O también Quiere decir Principal Quiere decir Que Satanás Es jefe De este mundo Principal En este mundo Todo esto Que usted Ve La grandeza Del mundo Todo eso Está en sus manos Y aunque Cristo Redimió todo El pecado De la humanidad Hace que todavía Satanás Permanezca agajando Todas estas cosas Aquí afuera Vamos a quitar Ya mismo Sonríase Que el Señor Le llama Pero todavía Están en manos De él Para destruir La pobre humanidad Bendito sea El Señor Jesucristo Quiere decir Que el imperio Oiga bien De Satanás Envuelve Todo el infierno Pero se sale Para afuera Y cubre Todo este mundo Mire que el imperio Con eso nada más Usted ve que el imperio Del diablo Es más grande Que el de Nabucodonosor El imperio De Nabucodonosor Babilonia Cubre toda la tierra El del diablo Cubre toda la tierra Y todo el infierno Que está abajo Ahí no termina Sonríase Que él le ama Sea bendito El Señor Jesús ¿Qué más cubre? La Biblia dice Que Satanás Es el príncipe De la potestad Del aire De estos cielos Que rodean la tierra Su príncipe Su jefe Su principal Es Satanás Y estamos viviendo Y caminamos Por la tierra Eso le pertenece Al diablo Y todos estos aires Están saturados Minados De espíritus malignos De estos tipos Atacando Buscando un blanco Para atacar Buscando a alguien Que se descuide En el evangelio Para echarlo al piso Buscando destruir Robarle Todo lo que Dios Quiere darle A la pura humanidad Así que Fíjense Lo que cubre El imperio De Satanás El infierno El mundo Y los cielos Que rodean al mundo Los cielos terrestres Ahí no acaba Alá Tiene más todavía Qué pájaro terrible ese Mi alma Te alaba Jesús Y es un imperio De muerte El que tiene El imperio De la muerte El diablo Mi alma Te alaba Jesús Busca adoración De toda la humanidad El gozo De él Es que tú Le adores El gozo De él Es que tú Le adores El gozo De él Es que tú Le rindas Alguna Pleistecía Porque sabe Que le vas A pertenecer A él Bueno Esa bestia Esa rata Es tan atrevida Que en una ocasión Le pidió al Señor Jesucristo Que lo adorara Ay Señor Qué payaso Lucas capítulo 4 Verso 5 Dice que subió El Señor A una altura Le enseñó Todas las Las potestades De este mundo Su gloria Su resplandor Le dijo Ve toda esa gloria Y todo ese poder Te lo entrego Todos Y postrándote Me adora Al Señor Jesucristo Si le dijo Ase al Señor Cuanto más No le dirá Usted a mí Imagino que el Señor Lo miró Cara a cara Y al diablo Los ojitos Le hicieron así Le palpadearon No pudo sustenir La mirada Esa mirada Con ojos Como fuego Alaba lo que él Alaba lo que él vive Toda la gloria De Dios En Jesús Y le dijo Diablazo Está escrito Adorarás Al Señor Tu Dios Y a él Solo Servirás El diablo Apartó de él Y yo Que volaba Mi alma Te alaba Jesús Pero fíjese Qué clase Qué clase De flema Tiene Satanás Y que decirle a Jesús Que le regala el mundo Esto Lo que él vino a conquistar Con muerte Y con dolor Y con sacrificio Se lo regala No tiene que morir No tiene que pasar Tanto trabajo Te lo regalo todo Pero tiene que doblar Y adorarme Él quiere que hasta Dios le adore a él Pobrecito Mi alma Te alaba Jesús Así mismo Le hace a toda la humanidad Y oiga que está aquí Y todo el que Está en pecado Está postrado Delante de él No se enoje conmigo Levántese en esta noche Y mírenle a la cara Como lo miró Jesús Y dígale Acepto a Cristo Diablo Como mi salvador Acepto a Jesús Ahora mismo Sangre de Jesús Lábame Sangre de Jesús Cúbreme Perdóname Jesús Que arrepiento Le aseguro amigo Que el diablo No va a tomar más velocidad Porque no tiene Y va a volar Y va a desaparecer Del lado suyo Porque en el segundo Que usted hace eso Jesús está ahí Como un general Del lado suyo Como un general Intantáneamente Usted pasa De la muerte Del que tiene El imperio de la muerte El diablo A la vida El que tiene El imperio de la vida Es Cristo Jesús El Hijo de Dios Él lo dijo Bien claro En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Y dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Alabes lo que le ama? Fuera de Cristo No hay vida Nadie más tiene vida Cuanta criatura hay Que murieron salvos Pedro, Juan, Santiago María La Magdalena Felipe Esteban Murieron salvos Porque creyeron en Jesús Pusieron la fe En un salvador Que el Dios del cielo envió Y por eso Todos están ahora Vestidos de blanco En el paraíso Descansando Esperando el movimiento Glorioso De la primera resurrección ¡Ay! Pobre Jesucristo Se ha bendito El Señor Jesús El imperio De la muerte Lo tiene el diablo Y ese imperio Cubre el infierno De ahí lanza Personajes raros Para acá afuera A matar, robar y destruir Cubre todo el mundo Todo el mundo Es de él El príncipe del mundo El jefe del mundo Jesús lo dijo Por su propia boca Cubre todos los aires Que rodean este mundo El príncipe De la potestad Del aire Pero la Biblia Dice algo más Dice que su imperio Se mete En lo profundo Del espacio exterior Óigale No ha habido a nadie Aquí abajo Que tenga un imperio Como ese Hablando de los humanos Nadie A lo profundo Del espacio exterior Llega el imperio De Satanás Está en la Biblia Si no estuviera en la Biblia No lo hablaba Hablaba lo que él vive En Efesios capítulo 6 Verso 12 La Biblia dice Que no tenemos lucha Contra carne ni sangre Sino contra potestades Principados Oiga esto Gobernantes De las tinieblas De este mundo Y huestes malignas Que llegan Hasta los profundos Del espacio exterior Alá lo que él vive Se le fue el gozo Huestes malignas Que están En lo profundo En lo profundo Del espacio Hasta ahí llega El imperio de Satanás Y una prueba mayor Todavía que esa De que el imperio Del diablo Llega allá arriba Apocalipsis capítulo 12 Verso 7 Que es un capítulo Profético Y oiga esto Porque es lindo Y esto va a ocurrir Inmediatamente Después que ocurre El rapto Ocorre esto Alá lo que él vive Que dice que habrá Una gran guerra Arriba en los cielos Y dice que pelea Satanás Y sus ángeles Contra El arcángel Miguel Y sus ángeles Miren que clase de guerra Ángeles de Dios Contra ángeles del diablo Arriba en lo profundo Del espacio exterior Y la palabra dice Que Satanás No pudo subsistir Que fue derribado Por tierra Lanzado a la tierra Y con él Todos los ángeles Y ya no se Encontró más Su lugar en el cielo Oígalo bien Que tiene un lugar Allá arriba Ahora En lo profundo Del espacio exterior Tiene un lugar Potestades Angélicas Satanás allá arriba En el espacio exterior Y le pasemos por ahí Por el lado Y lo miremos Y le digamos Charlatán Prepárate que viene Miguel para abajo Te vencimos Por virtud de la sangre Y por la palabra Que predicábamos Menospreciando Hasta nuestra vida ¡Ay! ¡Samaya! ¡Ojalá! ¡Poveroso Jesús! ¡Dos! Y pasaremos por ahí ¿Usted sabe La cantidad de ángeles Que hay ahí? Cuando se rebeló Contra Dios Se llevó una tercera Parte de los ángeles Así que los millones De ángeles que habrá ahí Y nosotros pasamos Por ahí Tranquilos Con toda la autoridad De Dios Y ya no con este cuerpito Porque en este cuerpito Tenemos la autoridad Total de Dios Ahora mismo Pero con cuerpos Como el de Jesús Cuerpos de gloria Y cuando pasemos por ahí Frente a nosotros Va Jesucristo en persona Diremos Diablazo Prepárate Que viene de arriba Miguel Al lado Que el Señor le ama Y apenas Entremos nosotros Arriba Que le hemos dado La derrota más grande Que le han dado El diablo jamás De conquistarlo Vencerlo A pesar de todas Sus tretas Sus ataques Vencerlo Pero mire los instrumentos Por virtud De la sangre Del Cordero Y por virtud De la palabra De la cual Damos testimonio Menospreciando Hasta la vida Por virtud De eso Le hemos vencido Y cuando pasemos Hacia arriba Y llegamos arriba Apenas lleguemos Miguel 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 Desciende Con todo El ejército De papá Que clase de pena Le van a dar al diablo Al lado De lo que él vive Y empieza Esa guerra Celestial ¿Quién va a poder Contra Dios? Lo tiran para abajo No queda uno Ni de recuerdo Allá arriba Dice Ya no se encontró Más su lugar En el cielo Así que el rato De la iglesia Le va a quitar Al diablo Un gran territorio De su imperio Al lado De lo que el Señor Le ama Le vamos a quitar Un territorio grande Todas las potestades Superiores Las perdió Para la tierra Fue lanzado A la tierra Con él Todos sus ángeles Y la Biblia dice ¡Ay! De los habitantes De la tierra Y del mar Porque descendió A ellos el diablo Con gran ira Sabiendo Que le queda Poco tiempo ¿Cuántas semanas Queda aquí abajo? ¿Cuántas semanas Quedan? Todo Todo El imperio Celestial Ultraterrestre Del diablo Estará aquí abajo En esos días No porque él quiere Sino porque lo van a tirar Para abajo Y dice que viene Con gran ira Porque él no va a tener ira Si perdió Las potestades de arriba Se las quitamos ¿Alabes lo que él vive? Mi alma Te alaba Jesús ¿Alabes lo que él vive? ¡Ay! ¡Samaya! ¡Sohaba! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesús Pero en ese momento Cuando ese poder De diablo Caiga ahí abajo Van a empezar Los días terribles Aquí abajo Donde aparecerá El anticristo El falso profeta Y comenzará Satanás A tomar dominio De todas las naciones Aquí abajo Y en los últimos Tres años y medio La tercera guerra mundial Terremoto mundial Y millares de personas Aquí perecerán Poderes del diablo Causarán todo Que si cuando nosotros Pasemos hacia arriba En el rapto Y tiren al diablo Para abajo Perderá esa potestad De arriba Pero no le han quitado Todavía Los cielos de la tierra Ni la tierra Ni el infierno tampoco Ahí todavía está reinando Eso es parte todavía De su imperio Y estará atacando Contra la furia A la humanidad Que la Biblia dice Y oígalo bien La Biblia dice Apocalipsis capítulo 6 Verso 8 Que una cuarta parte De la población Del mundo Morirá en esos días Y usted sabe Lo que es eso Hay más de 5 mil millones De personas Aquí ahora mismo Más de 5 mil millones De personas Aquí ahora mismo Que si que Se va a enseñorear Como jamás Ha enseñoreado Con su imperio De muerte En esos días que vienen Pero el pueblo de Dios Arriba de bodas Con Jesucristo ¿Cuántos se van? ¿Cuántos levantan la mano Y dicen Yo me voy Señor Yo me voy Pide la ayuda Dígale Ayúdame 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 Si tú no me ayudas No voy a poder Ayúdame Si me ayudas Sí Venzo Sin mí Nada podéis hacer Hay que pedir ayuda Límpiame más Santifícame más Quita lo que Lo que no es Arranca de raíz Lo que no sirve Y añade lo que necesito todavía Gloria sea a Dios Cristo viene El fin se acerca Poveroso Jesús Mi alma te alaba Jesús Ay pobre Jesucristo Quiere decir que El imperio de Satanás Ahora mismo Que el rato no ha ocurrido todavía Comienza abajo en el infierno Ahí hay millares y millares Y millares de demonios Que salen continuamente Para acá afuera Con misiones de todo tipo Contra la humanidad Sigue En todo el territorio Que ocupa el mundo Todo el territorio Que ocupa Los cielos de esta tierra Y se mete arriba En lo profundo Del espacio exterior Mire que clase imperio tiene Óigale Pero se lo van a quitar Completito Los días que vienen Cuando ocurra el rato Le quitan las partes de arriba Pero el resto Se lo quitan todo Completo Más luego Mi alma te alaba Jesús Bienvenidos al Señor Jesucristo Alabo si puede Y cada persona que está aquí Entienda claro Ese imperio Es un imperio De muerte Su único esfuerzo Es matar Y a quien quiere matar No es exactamente A los cerdos Es a los seres humanos Mi alma te alaba Jesús Su esfuerzo Su esfuerzo Su esfuerzo es acabar Con la humanidad Su esfuerzo es impedir Que usted acepte a Cristo Para que se salve Su esfuerzo es Que usted esté perdido Usted esté en pecado Usted le obedezca a Él Para que en el momento que sea Que en que la muerte Toque lo de afuera Usted se vaya bajo la tiniebla Mi alma te alaba Jesús Ahora Oiga esto con cuidado En ese libro Que habla de la Experiencia terrible Que tuvo Esta hermana americana En el infierno El Señor la llevó Cuarenta veces al infierno Cuarenta veces Y en esas cuarenta veces Le fue mostrando detalles Extraordinarios De ese lugar trágico Y terrible Y una de las cosas Que le mostró De lo primero Que le mostró Que es doctrina bíblica Porque lo que salga De la Biblia No sirve Fue que una vez La gente llega Al infierno Ya no se puede hacer Nada por ello Es un punto Doctrinal Que está en la escritura Bien claro Dado al hombre Morir una sola vez Y luego el juicio Y en una de las experiencias Que ella tuvo En las primeras visitas Que dio al infierno Dice que pasaron El Señor le mostró Pozos de fuego Que silencio Mi alma te alaba Jesús Se le va el gozo Cualquier Y en cada pozo De fuego Había un alma Una nada más Ella veía Esa hilera de pozo Ardiendo el fuego Que no veía Donde terminaba En cada una Había un alma Y soían solamente Los gemidos Y los lamentos De las almas En tormento En ese lugar Y cuando pasaron Por cerca De uno de esos pozos La persona Que estaba adentro Que cuando habló Ella supo Que era un hombre Le dijo Señor Jesús Ten misericordia de mí Sácame de aquí Llevo tantos años aquí Sácame Que te prometo Servirte Dice que el Señor Se detuvo Y le dijo Cuantas veces Te dio oportunidad Oiga lo que están aquí Cuantas veces Mi gente Te visitó Y te habló De mí De mi misericordia Del sacrificio Que hice en la cruz Y tú lo rechazaste Y te burlaste De ellos Y te burlaste De mí también El hombre Le dijo Si es verdad Pero yo ahora Me arrepiento Sácame de aquí Que voy afuera A darle testimonio A mis familiares Para que no vengan A este lugar Y a otra gente Para que no se pierdan Y la hermana Dice que miró El rostro del Señor Y las lágrimas Le corrían Como ríos Por su rostro Y le dijo A la hermana Ya es muy tarde No se puede hacer nada Ya mi padre Decretó El juicio Alábelo si puede Quiere decir Que no se puede Arrepentir en el infierno Hay que arrepentir Si me están Estamos vivos Aquí afuera Mientras usted Está existiendo Aquí afuera Perdido en el pecado Tiene oportunidad De arrepentirse Señor Perdóname Y todo el que invocare Su nombre Será salvo Señor Ten misericordia de mí Y hay misericordia Para todo el que pide misericordia Y el que a él viene Él no lo echa afuera Y él murió por todos aquí En la cruz No hace excepción de personas Ni mira cada hombre El que lo recibe Lo acepta El que se abaja Lo levanta El que se humilla Lo ensalza Venga a Cristo Y sálvese Porque se tiene que perder Bendito sea Dios Él no quiere que nadie perezca Él quiere que todo el mundo se salve Por eso murió por nosotros Pero si no viene a Cristo Se morirá en su pecado Por eso que la Biblia dice El que creyera en este Evangelio Será salvo Y el que no creyera Será condenado ¿Por qué? Porque el que no cree en este Evangelio Se muere en su pecado Porque lo único que puede quitar Ese pecado suyo mortal Es la sangre Derramada por Cristo Jesús Que limpió el pecado De toda la humanidad Que es el fundamento Gigante y sólido del Evangelio Sangre redentora Mi alma te alaba Jesús En el libro Enseña bien claramente Otro punto Trágico y terrible Pero que está claro Que lo que está en el infierno Todos están en tormento Uno Y están todos en fuego Dos Así que Jesús lo dijo Jesús lo habló En la palabra Y usted lee En Marcos capítulo 9 Verso 44 Y dice que Ahí el fuego Nunca se apaga Dice El fuego Nunca se apaga Ahora Los creyentes Inteligentes Si sabemos Que el fuego Del infierno Nunca se apaga Pues Peliemos La buena batalla De la fe Y que el fuego De Cristo Nunca se apague Tampoco nosotros Porque mientras El fuego De Cristo Es descendido Aquí No hay fuego Del infierno Que nos puede tocar Alabado sea Dios Y pobre Jesús Se ha bendito El Señor Jesús Es trágico Y terrible Tormento Todo el tiempo Y fuego Pero oiga esto También el libro Enseña Algo que es Bíblico Hasta la saciedad Que todo el tiempo Los que están En el infierno Ven y sienten Gusanos Que corren Por todo su cuerpo Que cosa terrible Y lo dice la Biblia Ahí mismo Marcos 9 44 Dice Y el gusano De ellos Permanecerá Para siempre Con ellos Que cosa horrible Y cuando La hermana Pasaba por esos Fosos de fuego Que veía las almas En esos fosos de fuego Dice que veía Los gusanos corriendo Y el Señor le decía Ellos sienten Esos gusanos Y eso no hay Quien se los quite Y el fuego Arde Y en ese fuego Sienten ellos Dolores terribles Y los gemidos Son horribles En el infierno Pero el gusano No le hace nada Que gusanos Son demonios específicos Mi alma Te alaba Pero de forma Es el gusano Que corre por sus cuerpos Que el fuego No le hace nada Nada Se ha bendito El Señor Jesucristo Dice los tres puntos Los tres puntos Que trae ese libro Ahí Bíblico A toda profundidad Mi alma Te alaba Jesús Sea bendito El Señor Jesucristo Ahora La Biblia dice Bien claro Que las puertas Del infierno No prevalecen Contra los creyentes De Cristo Jesús Y no importa El pecado Que te tenga Viene a Cristo Y te perdona No importa El pecado Que tenga Viene a Cristo Y te lava Con sangre Viene a Cristo Y te hace Nueva criatura Y entonces Tú vas a ser Más que vencedor En Cristo Jesús Y jamás La condenación Podrá Envolverte a ti Mi alma Te alaba Jesús ¡Ay! Pobre Jesucristo Ahora Hay testimonios De la gente Que ella vio En el infierno Que realmente Dejan a uno Como con deseo Buscar todavía Más a Dios Llegaron a un lugar Donde en una de esas fosas Esas fosas de fuego Había una mujer Predicando el Evangelio Y ella dijo Pero Señor ¿Qué hace esa mujer aquí? Escucha cómo predica Esa es la Escritura Ahí exacta Cómo está El Señor le dijo Sí Me sirvió afuera Se ganó miles de almas Que muchos me están sirviendo Afuera ahora mismo Pero ella Que era una mujer de oración Y de ayuno Como poca Que conocía la Escritura Y predicaba Con unción especial mía Y la usé Y la bendije Como a poco Le di frutos gigantes En una ocasión Descubrió Que su marido Le era infiel Escuché lo que están aquí Y sintió Una clase de dolor Tan terrible Y le tomó Un odio Tan grande A su marido Que cuando él Se arrepintió Y vino Y se le jodió Al frente Y le dijo Perdóname Yo me arrepiento Te prometo Serte fiel Le dijo No te perdonaré jamás Le dijo Usted puede predicar Usted puede hacer Lo que quiera Pero usted tiene Que guardar la palabra Si no guarda la palabra No tiene el tiempo Predicando Que se van al infierno Aunque él le rogaba Y estaba arrepentido Y no lo quiso perdonar Y llegó un momento Que su amargura Fue tan terrible Que agarró un revólver Y mató al marido Y se mató a ella Y se fue al infierno Ahí estaba predicando Cuando pasó al Señor Al frente Foso de fuego Le dijo Jesús Sácame Ten misericordia De mí Te prometo Predicarte afuera Y perdonar Los que me ofendan Y el Señor Le dijo a la hermana Pero con lágrimas Bañado en lágrimas Porque es que el Señor Ama Y ama tanto Que sufre profundamente Pero no puede salir Más allá de su ley Le dijo No se puede hacer Nada ya por ella Ya mi padre De que esto es juicio En cuanto se van al infierno Ya están para juicio No se puede hacer nada Le pueden rezar Veinte años Y siguen al infierno Le pueden prender Cien mil velas Y siguen al infierno Le pueden prometer Mil servicios religiosos Y siguen al infierno Van para el juicio final Para el juicio final Es que van Donde le van a aprobar La culpabilidad Y después La muerte segunda Alabado sea Dios Hay que entender eso Para que usted escape Esto no se habla Para meterle miedo a usted No Es para que escape Para que se arrepienta Y venga Jesús Y sepa lo que le espera Que si usted no avanza Hay de usted Mi alma te alaba Jesús Hay que avanzar Y venir a Cristo Que ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Oígalo Ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús Porque la ley Del espíritu de vida Que está en Cristo Nos ha librado De la ley del pecado Y de la muerte El que tiene El imperio de la muerte Lo puede con usted Cuando usted tiene A Cristo Jesús Y camina Cubierto por sangre Alabado por sangre Sintiendo ríos de agua viva Que corren por su interior No hay muerte Que apaga ante usted No hay infierno Que apaga ante usted No hay diablo Que apaga ante usted Alabado sea Dios Porque el diablo Tiene el imperio De la muerte Pero el poderoso Salvador De la humanidad Cristo Jesús Tiene el imperio De la vida Gloria sea su nombre Ay pobre Jesús Oiga esto Y terminamos Cuenta la hermana En su libro Que pasando por un foso De fuego Un hombre Le gritó al Señor Señor Sácame Te prometo Ir afuera Y predicar tu palabra Como está en la Biblia Pero usted misericó La sátame Tú sabes El tiempo que llevo aquí Y el dolor que tengo Y el martirio En que estoy Sácame Que te prometo Predicarte Como está en la Biblia Oiga eso Y el Señor Le dijo a la hermana Ese me predicó afuera Y le dio una de las iglesias Más grande Que le he dado a nadie Y lo enriquecí Y cuando se enriqueció Y la iglesia Era muy grande Se puso soberbio Cuídense los hermanos Que tenemos un ministerio Entre más Dios le dé Más pequeñito Abájese más Y más humilde Y más entendido De que el que le ha dado Es él Usted tenga que agradecer Cada día más Y tranquilo Usted no ha hecho nada Ni yo tampoco Y le dijo El Señor A la hermana Cuando se llenó De soberbia Comenzó a predicar mentiras Y medias verdades Medias verdades Pero aquí hay que predicar La verdad completa No es media verdad Es la verdad Como está completa Le gusta a quien le guste Y no le gusta a quien no le guste Verdad completa Porque la verdad completa Salva Y la verdad completa Sana Y liberta al ser humano Y dijo Y comenzó a predicar Oigan esto Comenzó a predicar Que después que ellos Eran salvos Y tenían el Espíritu Santo Ya Aunque se fueran Las borracheras Ya no se perdían Esa doctrina De salvo Haber salvo Siempre salvo Eso es un crimen espiritual Que caen a esa doctrina Se los lleve el diablo A ellos Y los que la pusieron También Aquí no es una vez salvo Siempre salvo Aquí es que Una vez salvo El que perseverare Hasta el fin Ese mantiene la salvación Pero el hombre era Señor Sácame Y el señor La misma La mismo comentario Con lágrimas Pero no se puede hacer nada Una vez vienen aquí Ya no hay nada Que se pueda hacer Ya está el juicio decretado Por mi padre Por eso que Aquí afuera Aquí afuera Es que hay que arrepentirse Aquí afuera Es que hay que convertirse Aquí afuera Es que hay que vivir la palabra Y no basta predicar Hay que vivir la palabra Un culo predique Alabe lo que el señor le ama Usted puede predicar Usted puede orar Usted puede ayunar Y si no vive la palabra Se va a ir al infierno Con ayuno Y con oración Y con todo Alabe lo que el vive Los que guarden La palabra De mi paciencia A esos libraré Alabe lo que el vive Sea bendito El señor Jesús La hermana muestra Distintas formas De tormento En el infierno En el libro Eso es bíblico Jesús dijo en una ocasión Y para ustedes Capernaum Y otras ciudades Que hicimos un milagro El castigo será peor Que para Sodoma Y Gomorra Que sí que el castigo No es igual Para todos los que van Para allá abajo Alabe lo que el vive Sea bendito el señor Jesús Quiere decir que diferentes Formas de tormento Algo grande hay Que es diferente Y la hermana dice Que vio fosas de fuego Pero había lugares En el infierno Que la llevó 40 veces Que lo que había Eran celdas Y la gente cerrada En celdas Pero había fuego adentro Y las paredes De las celdas Todas llenas de fuego Y en una de esas celdas De fuego Había una mujer Sentada en un sillón Con una muñeca De trapo así en la mano Y se mecía Y lloraba todo el tiempo Y ella se llenó Dice que el hermano Se llenó de una lástima Y un dolor tan grande Pero señor ¿Y por qué no la sacas? Él le dijo Esa fue una hechicera Que envió miles de personas Aquí al infierno Y le hablé cuantas veces Y me le revelé cuantas veces Y le dije que yo la amaba Que yo quería libertarla Pero me dijo que no Que amaba más al diablo que a mí Y siguió el diablo Y el diablo ¿Pero por qué le servía? Porque el diablo le dijo Que no moriría nunca ¡Qué diablo embutero! Señor reprende ese pájaro Que no moriría nunca Y que le tenía un reino Un premio grande Porque ella le servía Con tanta fidelidad Y ella creyó al diablo Y de pronto se murió Cuando se murió Aparecía un demonio muy grande Y se la llevaron para abajo Y la metieron en la celda Y cuando Satanás Se le presentó en la celda Le dijo ¿Dónde está mi reino? Aquí está el reino Ahí lo tiene Mira y este sillón Te voy a dar Y esta muñeca de trapo Para que juegue Alá, lo que se no le ama Qué terrible Y ahí estaba esa mujer Todo el tiempo Y de pronto Dice la hermana Que de pronto Cuando el fuego Inmediato a la celda La mujer como que Desaparecía envuelta En todas esas llamas Y se oían los gritos Y después Las flamas descendían Y ella estaba en su sillón Otra vez Ahí Satanás es mentiroso Y padre de toda mentira No le crea al diablo Créale a Cristo Jesús Que es la única verdad Que hay en esta tierra Aquí hay nada más que una verdad Cristo Jesús El Hijo de Dios ¡Alabámosle a Dios! ¡Bembístose a su nombre! Y en esta noche amigo Lo trajeron aquí a usted Con un solo propósito Salvarlo Oígalo amigo querido Nadie le ama como Jesús El que tiene el imperio De la muerte Es Satanás Le va a tratar De atrapar Para que usted Sea de él Por la eternidad Pero también hay alguien Que quiere que usted Sea de él Por la eternidad Son dos Dos jefes Uno que es el jefe De la tiniebla Jefe del imperio De la muerte Y otro que es jefe Del reino de los cielos Cristo Jesús El Hijo de Dios Los dos quieren Que usted sea de él Usted va a tener que escoger Uno de los dos Va a ser el dueño suyo Por la eternidad Uno de los dos ¿Cuál usted va a escoger? Sáquese un grito En esta noche Aunque esté perdido Aunque esté perdido Aunque esté en el adulterio Aunque esté en la prostitución Aunque esté Mira en el robo En el asalto Aunque sea un criminal Aunque esté como esté Sáquese un grito Y diga Yo quiero a Cristo Yo quiero a Cristo Yo quiero a Cristo Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús ¡Hable Jesús! ¡Samaul y Jesús! ¡Hable eso! Que ahí está la vida El que invoca su nombre Será salvo Por hundido usted esté No le permita a Satanás Que se lo lleve Porque en el segundo Que usted se muera en pecado Salga del cuerpo Ángeles de Satanás Se lo llevan para abajo ¿Para dónde va a ir? Por una fosa de fuego Una celda de fuego Pero ahí va a estar la tragedia Y oigan esto Y terminamos Y esto es para los hermanos Y nosotros los siervos de Dios El Señor le dijo a la hermana Y eso es bíblico A toda profundidad Te voy a enseñar Las tinieblas de afuera Eso está en la Biblia En una ocasión Jesucristo Habló estas palabras Y dijo Y muchos De los hijos del reino Serán echados A las tinieblas de afuera Habló de hijos del reino ¿Por qué? Por incrédulos Por desobedientes Por indiferentes Y por pecadores Porque hay gente Que son evangélicos Pero son pecadores Pecadores evangélicos Y hay gente Que tiene ministerio Y son evangelistas O pastores Y andan escondidos En adulterio Escondidos Y en cuestiones escondidas Que están perdidos Y por eso el Señor Lo dijo Muchos de los hijos Del reino Se irán a las tinieblas De afuera ¿Cuáles son las tinieblas De afuera esas? Ese es un lugar Específico del infierno Porque mire lo que el Señor Dijo Allí será el lloro Y el grujir de diente Que sí que Ese es un lugar Donde el tormento Es peor que A ningún otro lugar Lloro y grujir de diente Y le enseñó A la hermana ese lugar Y la hermana dice Horrible Había millares De personas Ahí Nadando En un mar De fuego Y querían salir Y llegaban a la orilla Y parecía que iban a salir Y convocó una fuerza magnética Ojalá para adentro de nuevo Y ella dice Y yo Escuchaba literalmente El lloro Y el grujir de diente Y le dijo Pero Señor ¿Y no eran tus hijos? Sí Eran mis hijos Pero me dieron la espalda Me fallaron Se fueron atrás Es mejor no haberme conocido Que conocerme Y darle espalda A este llamado Que yo les hice Mi alma te alaba Jesús ¡Ay, Samaya Sola! ¡Poderoso Jesús! Pero oiga esto con cuidado Que acabamos ahora Oiga esto con cuidado No hay condenación Para los que están en Cristo Jesús El que se pierda Porque quiere Tenemos un poderoso Salvador Que venció al diablo ya Y lo aplastó bajo sus pies Y si nosotros Aceptamos a ese Cristo Lo aplasta bajo nuestros pies Lo tenemos bajo nuestros pies Todo lo que tenemos a Cristo Y estamos pidiendo la palabra ¡Uy, Samalaya! ¡Sola! Lo tenemos bajo nuestros pies ¡Ay, Pomer en Jesús! ¡Gloria sea Dios! Manténgase en Jesús Manténgase en Cristo Hermano que usted está Caliéntese Llénese del Espíritu Santo Ore Busque a Dios de corazón No le dé la espalda a Cristo Por nada Denle la espalda a ese mundo asqueroso Que su príncipe es el diablo Si este mundo es parte del imperio de Satanás Denle la espalda Que nosotros no somos de abajo Somos de arriba Somos ciudadanos del reino de los cielos Tenemos un reino Mira para arriba Que se acerque el día En que por los siglos y los siglos Asegurados ya Para vida eterna En ese reino glorioso Reinaremos con el Señor Afírmese El que esté limpio Límpiese más El que esté santo Santifíquese más El Señor dijo Ser santo Porque yo soy santo Busquemos a Dios de corazón Que pronto Veremos las glorias del cielo Y todo amigo que está aquí Amigo lo trajeron a salvarlo No le dé la espalda a Jesucristo No complazca Un diablo mentiroso Ladrón en esta noche Saliendo de aquí sin salvación No lo complazca Él quiere que usted salga de aquí Sin aceptar a Cristo Porque si usted lo hace Él sabe que él será dueño suyo Y si usted no viene a Cristo a tiempo Será dueño suyo por la eternidad No le dé ese gusto A un diablo mentiroso Y derrotado Es un enemigo derrotado Cristo le quitó toda potestad Se lo lleva a usted con engaño Pero usted viene a Cristo en esta noche Usted va a ser salvo Porque en Cristo Jesús hay vida Gloria a Dios Perdón de pecado Sangre que limpia el pecado Poder del Espíritu Santo Para darnos la voluntad Que necesitamos de vivir Firmes en Cristo Y apartados del mal Bendito sea Dios Porque la paga del pecado Es muerte La paga del pecado Es infierno Pero el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Vamos a cerrar nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada hermanito Cada querido amigo Mire al Señor Pedro he predicado tu palabra He predicado sabiendo Que tu palabra es la única verdad En esta tierra perdida He predicado sabiendo Que tu estas aquí Para salvar Y que esta palabra No va a tornar atrás vacía No permitas que nada Padre Nadie Se vaya a ir de aquí Sin Cristo en esta noche No lo permitas Padre mío Que ni una sola vida Padre Ni una sola vida Se vaya a ir de aquí Sin salvación Todos los que van a aceptar A Cristo Vamos a ir pasando Para acá aligerito Los que van a aceptar A Cristo Vamos a ir pasando para acá aligerito Vamos a formar un grupo Aquí frente A mi persona Que voy a orar por ustedes Nadie le ama como al Señor Dios bendiga a la dama Que pasa Con la muchachita Y la otra criaturita Que pasa Damos gracias a Dios Y Dios bendiga La joven que pasa Damos gracias a Dios Y el jovencito que pasa Nadie le ama Como Jesucristo La dama que pasa La otra joven que pasa La otra dama Dios bendiga a las almas Que pasa Amigo avanza Amigo querido Amigo amado Dese prisa A usted también lo está llamando Amigo Amigo te está llamando Porque te ama Te está llamando Porque te ama Dios bendiga a las muchas almas Que vienen pasando Te está llamando amigo Porque esta es la noche La noche de Dios Para ti amigo Es la noche de salvación Para tu alma No te vayas perdido por nada No se vaya en su pecado Que la paga del pecado Es condenación eterna La paga del pecado Es muerte Alguien más Alguien más Alguien más Tuca tus puertas El salvador Dios bendiga a las almas Que se acercan Dios bendiga Las vidas que pasan Hay cientos y cientos De personas allá afuera Dios los está llamando Dios los está llamando Dios los está llamando Cientos de personas Que están allá afuera Que no son salvas Cientos de personas Que están en esa multitud Ahí Que no son salvas Dios los está llamando Dios los está llamando Alabados a Dios Multitud de personas Que están al otro lado De la verja Que no son salvas No se vaya perdido No se vaya en pecado amigo La paga del pecado Es muerte eterna ¿Cuántos aceptan ahora De todo corazón A Jesucristo Como único Y suficiente salvador? Levanten la mano alta A los que la aceptan De corazón Que vamos a orar por ustedes Vamos a orar por ustedes Oración de fe Por vuestra salvación Mantienen la mano levantada Que oro enseguidito Con ustedes En voz bien alta Oremos Amado Dios Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único salvador Te acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo de ti Perdona mis pecados He pecado contra ti Pero me arrepiento Me arrepiento Perdóname Jesús Lávame en tu sangre Entre en mi corazón Cambia mi vida Y ayúdame Que yo permanezca Firme en tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Del Espíritu Santo Creo en ti Jesús Y soy salvo Soy salvo ahora Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpió mis pecados Amén Gloria a Dios Ay pobre Jesucristo Pobreso Dios Gracias Señor ¿Qué tenía usted hermanita? Ya hacía mucho tiempo Que yo tenía Esta rodilla Muy inflamada Porque ya me había caído Muchas veces Y el día que estuvo El aguacero No me fui Sino que me Le dije a mi esposo Que nos quedáramos aquí Y cuando me arrime A la soga Que está afuera Sentí Mi pierna Que se quemó Pero un fuego Ardiente Ardiente Que estaba Y cuando yo voy Llegando junto De mi esposo Le digo Mira mi rodilla Cómo quedó Me quedó igual Que la otra Y le doy Gloria a Dios Dije yo Porque se me sanó Porque ya tenía Porque ya tenía Mucho tiempo Que estaba Mi rodilla Así muy grande ¿Qué le había pasado Ahí hermana? Me la había tronchado Y en el trabajo Ya me había caído Muchas veces Y mi pierna Siempre se me cae Así Pero ese día Dios me sanó Cuando ese fuego Entra Y en esa forma Crea una rodilla nueva En un segundo Gloria a Dios Porque Él es bueno Y misericordioso Porque Él me sanó Qué lindo Levante las manos Y le doy gracias a Dios Que es la sana Gracias a la paz Libre para siempre Por tu palabra ¿Qué tenía mi hermano? Yo padecía de hemorroides Desde el 1977 Gloria a Dios Cuando usted estaba orando Anoche Y yo estaba Ahí en el medio De los hermanos Que estaban Gloria a Jesús Yo sentí una bendición Especial del Señor Gloria a Jesús En esos momentos Sentí que me pincharon El dedo De esta pierna El dedo grande Ese pinchón subió Por ahí para arriba Y llegó Hasta donde estaba El hemorroide Ahí Gloria a Dios Sentí como que cortaron Como que cogieron eso Y lo recogieron Sentí que eso Lo hicieron como una bomba Y explotó Gloria sea al Señor Aleluya Esta mañana Cuando me chequeé Gloria a Jesús Encontré que aquella hemorroide Había desaparecido Que estaba como si hubiera sido un bebé Bendito sea el nombre Qué lindo Gloria a Dios Aleluya Gracias Jesús Bendito sea a Dios ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ay pobre Jesús Precioso es el Señor Jesucristo Esa es una operación Genuina Con el bisturí de arriba Entonces el que está ahí Dígale A mí también me sana Porque si lo hace con él Y la dama que te indicó Dos milagros tan hermosos Como eso Dígale A mí también me sana Yo también me sano Ahí Para eso son estos testimonios Porque su fe se avive Y usted le diga Lo sanaste a él Me va a sanar a mí también Dios no hace excepción De persona El que cree Lo recibe Claro Nos gozamos Con tu bendición La hemorroide Requiere una operación Pues eso fue lo que te hicieron Gloria a Cristo La operación de arriba En un segundo la hacen Y nos gozamos Con tu bendición tan linda ¿Qué te tenía hermanito? Gloria a Jesús Yo hace dos semanas Que salí del hospital Cucani Gloria a Jesús Porque yo estaba cocinando Y una olla de vapor Se me vino encima Gloria a Jesús Me quemó todo esto por aquí Entonces mi esposo Me llevó al hospital Me dejaron allí 22 días Entonces me sacaron Toda esta carne de aquí ¿Verdad? Gloria a Jesús Para forrarme los rotos Que me habían quedado aquí Cuando yo vine ayer Que fue la primera vez Mi esposo no tenía carro Venimos en Guagua Gloria a Jesús Entonces cuando usted dijo Que pasara la oración Yo pasé allí Y todavía los tajos Que tenía aquí Estaban abiertos Gloria a Jesús Y una llaga que tenía aquí Estaba bien abierta Pero cuando llegué a la casa Lo que quedaba Era bien chiquitita Cuando esta mañana miré Todos los de este lado Ya estaban cerrados Y esta tarde cuando miré Ya la de aquí estaba seca Y yo no me podía doblar Y entonces yo probé Y yo me toqué hasta los pies Gloria a Jesús Y vine con la diabetes Que tenía 400 Cuando me examiné esta mañana Con la máquina Lo que tenía más que 99 Gloria a Jesús Aleluya Yo le doy la gloria a Dios Porque Dios me ha dado Las fortalezas Aleluya Porque yo paso esa prueba Tan dura y tan amarga Gloria a Jesús Pero el Señor me ha dado vida Me ha dado fortaleza Y yo sé que ha hecho Un milagro grande en mi vida Y Él me dijo No temas Que yo estoy contigo Te estoy cuidando Y yo soy el que te estoy sanando Y si tú estás viva Porque yo vivo Gloria a Jesús Todos los hermanos Hablando conmigo Por el vicio del alcohol Que Él quiere Que Dios lo liberte Padre bueno ¿Hay acaso algo difícil para ti? Tú sabes cuántos he visto Libertados del alcohol 10, 15, 20 años en el alcohol Liberta este varón ahora Para que Él te sirva Libertalo para que Él te sirva Ahora mismo Padre En el nombre de Jesucristo Cuando te toque la frente Levanta las manos y dile Gracias que me libertaste Que lo vas a recibir Ahora mismo Padre Para gloria tuya En el nombre de Jesús Y por su llaga Fuiste y sanado Por el poder de esa palabra Por el poder de esa palabra Recibe liberación Se libre en el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús Se libre Diablo del alcohol Te ato Te echó fuera Perro satánico Te ato Te echó fuera En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Jamás voy a tocarlo La gloria es para ti Señor Ay Salaya Sujama Demonios de droga Demonios de droga Atamos a los demonios de droga Los echamos fuera En el nombre de Jesús Libres por tu palabra Libres para tu gloria Diablo cigarrillo Te ato Y te echó fuera De esa vida Fuera en el nombre de Jesús Libres por el poder De tu palabra Ay Salaya No jamás Poderoso Jesús Forma tu palabra Fue hecho La gloria es tuya Dios mío Toda persona homosexual O lesbiana Declárese libre Reprende ese espíritu homosexual Fíjese lesbianismo Los gatos Fuera de esa vida En el nombre de Jesús Libres por el poder